Saludos, saludos, les habla el Sion76 y estamos aquí dentro de los estudios de Sion212 colaborando siempre los PRAR. Hoy vamos a estar haciendo un unboxing de unas cositas que mandé a buscar previo a la llegada de Carlos Dutti Modern Warfare 2, preparándolo, dando los upgrades a mi sistema prestation y control nuevo y a los headsets que se habían dañado, se había roto algo de los headsets, de la almohadita esa a los oídos, y mandarse a buscar algo y vamos a hacer los unboxing para que ustedes vean lo que queremos. De viaje vamos a estar enseñando de cómo se quita la carcasa del Playstation 5, que para mucha gente se le ha hecho difícil, pero en verdad no es tan difícil nada, se les va a explicar cómo se hace esto. Debo con esto corillo, seguimos ya mismo en breve. Viene el corillo este, para quitar la carcasa del Playstation deben llevar donde está el logo, obvio hay que quitarle el stand primero y entonces, donde está el logo, por ahí es que se jala, primero se jala y se echa como que para atrás, vamos a ver si me sale, yo no sé si es la primera vez que lo voy a hacer, pero según vi por ahí, era cuestión de jalarlo un poquito y echándolo para atrás, mira si funcionó fácil, es cuestión de jalarlo un poquito y echarlo para atrás, como todos saben, prestation coge polvito, hay que ponerlo set antes de poner la carcasa, muchas veces ustedes piensan de que los prestechos no se, no cogen polvo ni se ensucian, porque lo tienen en un lugar seguro, pero eso siempre es normal que eso se ensucie, y al otro lado, volvemos, le hacemos lo mismo, lo agalamos por esta esquina un poquito, y lo echamos hacia atrás, si no te sale rápido, es que no se lo van a hacer, ¿no? espérate, que me confundí aquí, es lo malo de no ver las instrucciones, si no te sale rápido, le pones pausa al vídeo y entonces ahí puedes hacer lo que sea, seguimos aquí, corillo, sabe que se jala un poquito, y recuerde que es fácil, es cuestión de cogerlo por la esquina que debe cogerla, y darle un poquito para atrás, y ya, que no hay que hacer un revolú, si esto se cae, esto se echaba, oíste, no dejen caer, por favor, vamos ahora a enseñarles el opposite de lo que compré, la versión de Z7-6 para mi Prestation 5, vamos, los dejo en breve, corillo, que seguimos, corillo, este, ya, vieron como se quita la carcasa, vamos a ver, este, pues como les dije, este, lo que yo quería crear, era que mi Prestation, si fuera versión Prestation, Z7-6, manda a buscar las carcasas, rojas, cosa que así, que se combinaba, con el Prestation, para que entonces, la referencia de mi Logo, aquí tenemos unas carcasas, ahora vamos a ponérsela, que no sé cómo se debe poner, pero me imagino que vamos a saber que se pone fácil, vamos a decir que es fácil, para que entonces ustedes no cojan miedo, supuestamente, la misma forma para introducirla, la pone por encima, y supuestamente, como que hace un clic, cuando haga el clic, es que, o sea, se compió, y ya, creo que está puesta, ahí está, un magomero, si no está bien puesta, pues, va a estar más fácil de abrir después, entonces, recuerden que, no es difícil sacarla, y mucho menos, introducirla, porque cae, las pones por encima, y automáticamente, que ya, cae, hay un clic, ahora miren la diferencia, mi Prestation, con el color del Logo, y bien importante, para perfeccionar, este, para que la versión sea original, la versión de Z76, aquí tenemos, ahora si es oficial, Prestation, 5, la versión de Z76, ahí lo tenemos, bonito, con los colores, representando ahí, el Logo Z76, y, ahora nos vamos a dejar, con unas cositas, que tengo ahí, nuevas, para que vean, también de viaje, es todo esto, es para los preparativos, para Carlos Lutimo, del Welfare 2, está la versión de PRAR, con el Logo de Puerto Rico, representando a Puerto Rico, siempre, Puerto Rico Arecibo, y, regresamos en breve, para decir, vamos, bien, y el Corillo, seguimos, ya vieron, terminamos con el Prestation, ahora, les voy a enseñar, el controlcito, que manda a buscar, este, es obvio, este, soy, para los que me conocen, saben que soy fanático, de Garo War, que el control, de Garo War, lo pienso comprar, pero como no ha salido, todavía no ha podido, pero manda a buscar, este, control, para entonces, tener control nuevo, para el inicio, de Carlos Lutimo, del Welfare 2, los controles, manda a buscar, no sé, como es que se llama, el color de este, yo creo que es Cosme, yo no sé qué, no sé, en verdad el nombre, no lo sé, una cosa linda, si hubiera, si hubiera rojo, pues, es negro y rojo, tal vez, podría ser más lindo, pero, la ley, Sony, aunque no me combine, con este, este hecho, tampoco el de Garo War, me va a combinar, porque es blanco y azul, pero, si acaso, le cambiamos la carcasa, y volvemos, y tiramos otro video, ya saben, ya aquí el control, para mí, que el color, en verdad, no me acuerdo ni el nombre, pero, sí, viene Corillo, y lo último, no sé, como rayo, se la había roto, las almohaditas, al headset de Playstation, supuestamente, esto es fácil de quitar, no sé, como rayo, esto se rompió, si sé que se dañan, por eso, la forma, la textura que son ellos, es normal que pasa, pero, le mando a buscar, entonces uno, volvemos al tema, viene bien, que seguimos, este, ya le enseñé, este, el headset, el de Playstation 3, si se le puede, cambiar la almohadilla, y vamos a enseñar, ahora, las almohadillas que compré, dejándome llevar, pues, la moda de carros, de Modern Warfriend 2, manda a buscar, unos de camuflaje, este, ajá, tienen estos, corillos, la almohadilla de camuflaje, tan tripiosa, para darle un poquetito, de guerra al headset, es buena, corriendo, y, no sé, vamos a oponérsela, no sé, si lo haga bien o mal, pero sí, supuestamente, me dejo llevar, ajá, si no me sale la primera, pues, de la segunda me sale, aquí ya está la primera, creo que está bien puesta, y, para la segunda, ok, si leo, ok, se las enseño ahora, el corrillo, para que, el resultado final, si no me sale de una, me sale de dos, si lo pongo, pues, la mandalo a buscar la otra, está difícil, corrido, ahí quedaron, tiene mi gente, mira como se ven, y, para darle, toquecito, camuflaje, son bastante cómodos, yo siempre, mi opinión, los headsets de Sony, tal vez no son los más duros, que se escuchen, pero en verdad, el sonido está exagerado, yo no recomiendo full, porque, compatible, viene para esto, y en caso de los juegos exclusivos, de PlayStation 5, mira se salió, en los casos, de los juegos de PlayStation 5, el sistema de 3D, del audio, se escucha tan exagerado, que en verdad, yo los recomiendo, esos headsets, viene con ellos, ya saben, cambiar la carcasa, no es difícil, es algo que, se quita, por el lado pequeño, de esta valor, los juegos de PlayStation, se dejaba un poquito, para atrás, y, este, ya vieron el control, y, lo de las almohaditas, que esto es normal, que se dañe, sabes que se pueden suscribir, a Zairos Ramírez, si el video te gusta, le puedes dar like, puedes compartirlo, este, estamos aquí siempre, tratando de buscar, contenido diferente, para ustedes, para todos los gamers, todas las personas, que les gustan las mascotas, todas las personas, que les gustan los deportes, la lucha libre, la música, Zairos Ramírez, gracias a Zairos 212, por el estudio, que siempre es el tema ayuda, siempre en mi mano derecha, a Chucky, que siempre está, vieron el, el barrio nuevo del YouTube, este, fue creado por Chucky, y, a todos los que están colaborando, con el clan PRAR, saben que estamos aquí, y pronto, va a venir, el 16 aniversario, del grupo PRAR, los dejo corrido, los quiero un montón, el Z76, nos vemos, ¿Qué tú haces Zairos? Esta es la parte, que, que en el video no se ve, cuando te sale algo mal, esto no, yo en el video, ya esto yo lo había puesto, ¿por qué esto está afuera? Lo puse mal, el día antes, quédate grabando ahí, por si acaso, ponemos blooper al final, se supone que es puesto, yo lo puse, esto, y, el clip, también suena el clip, no, no me sale, lo más brutal, es que en el video, yo lo había puesto, yo no sé qué pasó aquí, cuando uno graba las cosas en vivo, ahí yo creo que es mierda, es, esto no sirve, se llama la garantía, eso tiene tu sticker ahí puesto, 1, 2, 3, 4, no sé qué pasa aquí,